Hola, soy Casey Holly del Departamento de Investigación y Desarrollo de Nuskin y soy considerada una experta en producto. Conoce el nuevo sistema Nutriol Scalp & Hair System, ahora con la ciencia H-Lock y optimizado con tecnología galvánica. Este sistema restaura, fortalece y rejuvenece el cabello y el cuero cabelludo para mejorar el aspecto del cabello delgado y dañado. Nutriol es un sistema completo con ingredientes poderosos para dar un tratamiento científicamente avanzado que brinda beneficios reales. Este sistema consiste de tres nuevos componentes. Empecemos con H-Lock Intensive Scalp & Hair Serum. Este tratamiento contiene una nueva mezcla de H-Lock patentada, creada específicamente para combatir las fuentes del envejecimiento y promover un cabello revitalizado. También contiene una mezcla de proteínas que ayudan a promover la apariencia de un cabello fuerte y grueso. Les explico. El cabello en realidad es queratina, que es una proteína. Cuando aplicas proteína, ayudas a fortalecer el cabello y a nutrir el cuero cabelludo. El resultado es un cabello más grueso, fuerte, de aspecto más saludable y resistente al quiebre. Con este producto, tus raíces reciben el cuidado que necesitan con el extracto de raíz de regaliz que promueve folículos capilares sanos. Y para obtener un cabello magnífico, contiene trébol rojo y una mezcla de péptidos para ayudar a que el cabello se vea con mayor volumen y que sea resistente al quiebre. H-Lock Intensive Scalp & Hair Serum está formulado con ingredientes cargados y que son activados por la H-Lock CalvaniXpa, que ayuda a brindar nutrientes vitales al cuero cabelludo, las raíces y el cabello. Ahora, hablemos sobre el shampoo y el acondicionador. El acondicionador contiene un ingrediente llamado bis-cetearil amodimeticona, más conocido como BCA. Este ingrediente ayuda a proteger el cabello del daño causado por la aplicación de calor excesivo al estilizarlo. Ayuda a mantener la cutícula del cabello plana para que se vea suave y saludable. La fórmula también contiene antioxidantes como la vitamina E. Los antioxidantes son muy importantes para ayudar a proteger el cabello del daño causado por los radicales libres. Con nutriol tendrás un cabello con aspecto más abundante y un cuero cabelludo nutrido. Todo en un solo sistema. Y ahora, Dr. Helen Nax, nuestra vicepresidenta de investigación y desarrollo global, va a hablarnos sobre la eficacia clínica del producto. Soy la doctora Helen Nax, vicepresidenta de investigación y desarrollo global en Neuskin. Una vez que se desarrolló el sistema, era el momento de ponerlo todo a prueba. Nos pusimos en contacto con un laboratorio independiente para evaluar los beneficios de usar nuestro sistema de cuero cabelludo y cabello con Agiloc Calvani Spa durante seis meses. Participaron 52 sujetos, hombres y mujeres, con cabello delgado o dañado. Les pedimos que usaran el suero de cuero cabelludo dos veces al día, por la mañana y por la noche. Además, también debían usar el shampoo y acondicionador con la misma frecuencia que lo harían normalmente. El calificador clínico informó un aumento de 107% en el volumen del cabello, de 106% en la suavidad, 84% en el brillo y de 67% en el grosor. Y más del 90% de los sujetos estuvieron de acuerdo en que su cabello mejoró en cuanto a volumen, grosor, suavidad, brillo y un aspecto saludable. Además, después de seis meses, hubo una drástica reducción en el cabello quebrado y los que quedaban en el cepillo. Esto demuestra que mientras más tiempo se utiliza el sistema, más se fortalece el cabello. Al final del estudio, hubo una reducción del 71.7% en el cabello quebrado durante el cepillado en comparación con el punto inicial. Para poner esto en perspectiva, si una persona en promedio tiene 50 cabellos quebrados por día, esto se reduciría a 15 por día al final de seis meses. Esto muestra que el sistema puede fortalecer el tallo del cabello, lo que hace que sea menos propenso al quiebre. Esta es una diferencia que realmente puede verse. En resumen, H-Lock Nutriol Scalp and Hair System superó nuestras expectativas clínicas en prácticamente todos los sentidos, lo cual es realmente emocionante. Este sistema nutre, trata y rejuvenece el cuero cabelludo y el cabello para ayudar a mejorar la apariencia del cabello delgado, estresado y dañado. Es lo suficientemente suave para el cuero cabelludo, pero lo suficientemente fuerte como para fortalecer el cabello hasta las raíces. Espero que disfruten de esta increíble innovación en la que trabajamos arduamente para desarrollarla para ustedes.